...la modelita, monedita que tengamos, porque vamos a hacer malabares con tres monedas. Malabares con tres monedas, valen de todos los colores, de todos los países. Solo tiene que ser redonda y tener un mínimo valor económico. Si uno no está seguro de que vaya a conseguir la prueba, pero dispone de tres monedas, solo tiene que buscar a un balabarista y patrocinarle con sus tres monedas. La fotógrafa no oficial es la primera a participarse. Vamos a ir. Esta prueba es dinero. A mí me empatea haciendo el pacheco en la gigante hasta que de repente tengo un pachero de monedas. ¡Ojalá este cobre! Uno, dos, tres, cuatro. Recuerdo, cuanto más pese la moneda, mejor será para realizar los movimientos. Yo me estoy torrando. Cuanto más pese, más patas se llevan. El valor económico de la mitad. El premio consistirá en el que me ha dado. Hay de monedas que se pueden... Hay una moneda de dos. Un gran aplauso. Un gran aplauso para esa moneda de dos euros. Según vayan cayendo las monedas, las recogen los malabaristas y las entregan aquí al presentador. Que yo las guardaré en mi sombrero. Esparcidos, esparcidos chicos. Esparcidos por toda la campa. Vamos, vamos. Tiene que haber moneditas. Pedid cambios. Pedid cambios en las tiendas que tienen un ron combinado. Pero está haciendo con 50 céntimos un pavo, ¿no? Podéis poner un tillete apretadito así doblado en una moneda y volará mejor. Bueno, ya los tenemos todos. Uno, dos, tres, cuatro, veinticinco. Muy bien. Veintiséis. Cinco, tres, uno, Lucas. Cinco, tres, uno. Preparamos, veintisiete. Y corona. Veintiocho. Bueno, treinta malabaristas con sus tres monedas. Se la van a jugar todos. Muy bien. Treinta y uno. Vamos allá, seguimos. Alguien le han tirado una moneda. Treinta y dos. Venga, venga. Ocho más, ocho más. Pide. Es mejor pedir que robar, venga. Cuarenta malabaristas. Perfecto. Número redondo. Allá vamos. Es partidos, repartidos por toda la campaña. Yo recuerdo en Victoria que hay un montón. Que se llevara eso. Por donde quieras. Vamos, Julieta. Palabaristas, todos los malabaristas, incluidos nuestro loro. Las palmas. Es que todo el club les voló a las palmas. Vamos, vamos, hijo. Hay que dar las palmas, venga. Ya, por aquí. Y preparados. Malabares con tres monedas. Espera, hay un patrocinador. No, un auto patrocinador. Preparados. Una, dos, y... Empieza el juego. Adelante. Tres monedas volando. Según vayan cayéndose las monedas, las recogéis y las entregáis aquí al presentador que comprobará el importe... Uy, hostia. Perdón. Bien. 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 Hombre, la primera de cobre. Imaginad las otras. Bien. Pero qué... Pero... Pero... Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. De uno, de dos, de tres... No, de tres no. Muy bien. Algunos no podemos de la casa. Vamos, 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 chicos. Muy bien, vamos, chicos. ¿Qué pasa, Peña? ¿Qué pasa? Que no oigo las palmas, joder. Vamos, vamos. Solo quedan tres y uno. Dos y uno. Venga, Lucas. Lucas, yo no me invito a cenar. Venga, venga. Dos. ¡Vamos, Lucas! Venga, Lucas, que pagan la cena. ¡Venga, Lucas! El que se llevará hasta un punto con dos moneditas para su bucha. ¡Hanby, siéntate! Hay una fortuna, comienzan por aquí. Sí, que sí, que tú eres... ¡Vamos! 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 Va a ganar, Lucas. ¡Truco! ¡Truco! ¡Truco o chiste! ¡Truco o trato! ¡Chiste, chiste, chiste, chiste! No lleva el micro hasta ahí. ¡Truco o chiste, caracol! ¡Eso, caracol! ¡Truco, truco, venga, truco! ¡Vamos a... ¡4-4-1! ...sentarnos. Nos sentamos. Y no lo ha dicho Simón, sino Ale. ¡Sentados, sentados! ¡Muy bien, Lucas! El culo en el suelo. Vamos a ver si lo consigue. ¡Sí, sí! ¡Bravo! Que llegó nuestro ganador por los pelos. Bueno, no ha estado mal. ¿Qué ha ganado tú, Lucas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, muestra! Aquí, aquí. Llegaron a acertar los dos. Aquí. ¡Has sacado los dos al suelo! ¿Mitad, mitad? ¿Todo? ¿Mitad, mitad? ¿Quién quiere? ¡Sí, sí! ¡Venga! ¿Cómo han empatado? ¡Sí, sí! ¡Un gran aplauso para los dos! Sobre todo para el ganador. Que le va a dar la mitad al siguiente. Muchas gracias. ¡La foto, la foto! ¿Esta foto vale mucho? La foto, Willy. Bueno, había...